Quiero leerles la siguiente noticia, dice El exjefe del grupo de élite contra los narcos de la Guardia Civil está destinado en un puesto burocrático en Madrid. Ahí lo tienen. Señor Araujo, ¿cómo es posible? Un teniente con él, que es un auténtico héroe, porque ha dirigido ese grupo magistralmente. No solo le echan de malas formas, incluso le intentan implicar en asuntos turbios, cuando él no está metido presuntamente en nada, y le ponen a hacer funciones burocráticas, cuando es un hombre de acción, que hay de los pocos hombres de acción que tiene la Guardia Civil, y además exitosos. Bueno, que hace una mancha más al tigre, hablando de la frase, porque tenemos el caso de Pérez de los Cobos, en fin. Esto está claro que cuanto peor, mejor. Esto, parafraseando aquella frase de Araujo, y estamos en esta misma fase. Realmente estamos bajo gente que quiere reventar todo el sistema, que quiere reventar al Estado de Derecho, y está poniendo a incompetentes, quitando a la gente realmente más meritoria, y porque esto es la revolución, ni más ni menos, don Jesús, esta es la revolución socialista. Antes el Che Guevara venía con el fusil y pegaba tiros, ahora tenemos estas tácticas de soft power. Esto es lo mismo, esto es peor todavía que reventar a tiros a un Estado o atacarlo. Esto lo están haciendo de esta manera completamente mezquina e indignante, que bueno, podemos estar horas y horas hablando lamentablemente de este gobierno. Hasta 60 medallas tenía o tiene el Teniente Coronel por estos cuatro años de lucha contra la droga. Y lo más grave de todo esto es que esta gente del gobierno se ampara y dice no, es que estaban investigando al Teniente Coronel y no están investigando a todo el gobierno de Sánchez y no se van, siguen tocando las narices a España y a los españoles. Por esa regla de tres, ¿dónde tendría que estar el gobierno de Sánchez? En la calle, en la calle o haciendo papeles y tomar decisiones, ¿no? Pues pues un poquito de respeto, un poquito de decoro y valoremos de una santa vez el trabajo que hacen los demás por la seguridad de España y de los españoles. Y yo, evidentemente, no quiero poner sobre mi dedo a los mandos de la Guardia Civil, coroneles generales que también están ahí, prueba de yo que han cambiado hasta al director general, perdón, al general en Andalucía, han puesto al general Carmona, también otro brillante militar. Pero claro, cada vez que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se juegan la vida, detienen, al final hay una orden y esa orden viene de arriba. Y el que le da la orden de arriba, recibe esa orden. Y como siempre nos volvemos a encontrar con lo que antes yo decía. Y repito, lo mejor que tenemos, que son los nuestros, repito, que sois los nuestros, son nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No los marlascones ni otros, no. No, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los que estéis 24-7 velando por nuestra seguridad. Los que estéis 24-7 jugándonos la vida. Y los que estéis 24-7, que también hay que decirlo, infiltrándoos, infiltrándoos directamente en las mafias. Es que el tema ese que tú acabas diciendo de las órdenes es muy importante, porque aquí en España no tomamos decisiones como pasa en Estados Unidos. Yo recuerdo, por ejemplo, por qué se invadió Perejil. Porque hubo que pedir permiso hasta el ministro Trillo para empezar a tomar medidas en el islote. Cuando el operativo hubiese tomado decisiones, allí no entra ningún marroquí. Así de claro.